Ven Amsterdam, Amsterdam En tu corazón la llevarás Amsterdam, Amsterdam Cualquier futuro encontrarás Amsterdam, Amsterdam Antigua y bella esta ciudad Amsterdam, Amsterdam Muchos amigos por encontrar Sí, todo el que viene alguna vez Tiene el deseo de regresar Porque Amsterdam no tiene igual Sí, Amsterdam a la estación central Tremendo ambiente encontrarás Vamos también al fondo par Amsterdam, Amsterdam El mercado de flores visitarás Amsterdam, Amsterdam Con tu bicicleta la conocerás Ven Muchas sonrisas tú tendrás que conquistar Ven Que gente amable espera por tu amistad Amsterdam, Amsterdam Nostalgia grande tú sentirás Amsterdam, Amsterdam Con su ambiente especial Amsterdam Amsterdam Muchas sorpresas conseguirán Amsterdam, Amsterdam Arte y pasión por la antigüedad Amsterdam, Amsterdam La lluvia y el sol luchando Amsterdam, Amsterdam Amsterdam Y tú nunca lo olvidarás Amsterdam, Amsterdam Alegre y multicultural Amsterdam, Amsterdam El día de la reina Te encantará Amsterdam, Amsterdam Y en el verano La rumba se va a formar Amsterdam, Amsterdam Muchos bomberos encontrarán Muchos bomberos encontrarán A la rumba de Amsterdam A la rumba de Amsterdam Ven Ven a bailar, ven a gozar Esta ciudad tiene un fin tremendo Tú lo verás Ven a gozar A la rumba de Amsterdam Caminando por sus calles Muy contento y feliz te sentirás Ven a gozar Ven a gozar A la rumba de Amsterdam A la rumba de Amsterdam A la rumba de Amsterdam Ramón Gerardo Rosales Díaz y lo Holandés A la rumba de Amsterdam A la rumba de Amsterdam Gerardo Rosales Ya estás en Holanda Aquí se respeta A la rumba de Amsterdam Que siga el vacilón, que siga la fiesta A la rumba de Amsterdam Amsterdam, Amsterdam Muchas sorpresas conseguirás Amsterdam, Amsterdam Art y pasión por la antigüedad Amsterdam, Amsterdam Lluvia y el sol luchando avance Amsterdam, Amsterdam Y tú nunca la olvidarás